Jueves 6 de septiembre, paro de Aten. Ante la grave situación de la Universidad Pública, los despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar y el brutal ajuste que deja a miles de familias neuquinas y de todo el país sin trabajo y sin alimentos, la Comisión Directiva Provincial de Aten convoca a paro provincial con actividades por seccional el jueves 6 para marchar con el resto de las organizaciones en lucha. Jueves 6 de septiembre en Neuquén, concentramos 10 horas en el monumento. Actividades en las seccionales. Comisión Directiva Provincial de Aten